Esta semana se celebra el Día Nacional contra el Colesterol. Una iniciativa puesta en marcha por primera vez este año por el Instituto Flora, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria y la Fundación Española de Dietistas Nutricionistas. El objetivo es concienciar a los españoles sobre la importancia de tener los niveles de colesterol bajo control, ya que sólo con hipercolesterolemia moderada hay 14 millones y medio de personas en España. Sin embargo, se trata de una información por la que pocos ciudadanos muestran interés. Un estudio realizado por el Instituto Flora muestra que a dos de cada tres españoles no les importa el colesterol. De hecho, más de la mitad de la población española desconoce su cifra de colesterol y es preocupante porque es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular que deberíamos tener controlado. La hipercolesterolemia, que afecta a uno de cada dos españoles, es el factor de riesgo cardiovascular más frecuente en la población española. Y aumenta el riesgo de padecer dolencias como el infarto de miocardio y, en menor medida, un ictus. La principal causa de muerte es la enfermedad cardiovascular. Y dentro de esta, el colesterol elevado es la principal causa de cardiopatía isquémica, de infarto coronario. Por lo tanto, uno de los objetivos fundamentales, yo creo, que de la clase médica, también del facultativo de atención primaria, es precisamente el detectar lo que es la elevación del colesterol total y poder neutralizarlo y reducirlo. Para concienciar a la población sobre la importancia de mantener los niveles de colesterol a raya, dentro del Día Nacional contra el Colesterol, se han organizado diferentes actividades, como pruebas gratuitas de niveles de colesterol, talleres de alimentación saludable y clases de zumba en plena Plaza de Callao, en Madrid. También se han puesto de manifiesto los beneficios de los alimentos funcionales, como las margarinas enriquecidas con esteroles vegetales, para reducir los niveles de colesterol en aquellas personas que lo tienen elevado. Pues los alimentos funcionales, en este caso los esteroles vegetales, son unos compuestos orgánicos que compiten con el colesterol a nivel intestinal. Lo que van a conseguir es que nuestro intestino absorba menos colesterol y de esta manera vamos a conseguir reducir los niveles de colesterol sanguíneo. Los expertos certifican que el uso de estos alimentos funcionales, junto a dieta sana y ejercicio físico, son una forma eficaz y sencilla de reducir los niveles de colesterol moderadamente elevados. Y de esta forma, disminuir el riesgo de complicaciones cardiovasculares.